Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el vídeo para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. A lo mejor que dijeron que que uno encargó pistas aquí y nosotros no vivemos aquí, aquí es el viejo diablo. Y es cumpleaños, hizo tacos, morisquetas, enchiladas, ya todos comieron, pero como estas muchachas no alcanzaron, las pizzas son para eso. Gracias. Cuántas traves? Cuatro pizzas. ¿Cuántas pizzas si cae lo que está arriba? Para su cumple. Oh, para su cumple. Ya no, haz cuenta que te caerán al muro. Cuántas son? Cuántas son? Quizzas. ¿Cuánto? ¿Se habla español verdad? Sí. ¿Se habla español? ¿Cuántos? Cuatro. Ah bueno. Vamos a comer pizza. Ya que se acabaron las enchiladas y las porcientas y los ajos. ¿Tienes un punto cuando la pinta será? Tome. Tome. Tome la pinta. Cuente. Tome la pinta. ¿Ya ves? Es que es buena. El que trajo la pinta. No. Ay, ay, ay. El que esta sentado fue el que la ordenó. Hola. ¿Dónde se queda? No están cabuleando. ¿Quién la ordenó? La señora Ricardo José. ¿Qué José? Ustedes ya comieron. ¿Para qué quieren pizzas? Yo pues como veo que seguido se llegan las pizzas. ¿Para qué? ¿Se me arriba la señora? Sí. ¿Se me arriba la señora de José? ¿Ordenaste pizzas? No. Ya llegaron pizzas aquí. Le llevaron pizzas. No. No. ¿Cómo saben quién estás aquí? No. 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 ¿Pero cómo no supieron que estoy allá? Estoy parqueado allá. No. 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 Ya. bien cuidado que es la muchacha que le sacamos yo creo que si si se ríe si se ríe es que si pero si esta aqui como lo saben que esta aqui esta en un chip ah se pasa la raza mas maticando las pinzas ya comien un taco, mosqueta, enchiladas mira 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 que espanto mira vamos a salir del video mejor las pizzas que mandan a la casa mejor las sigale mandando pizzas aqui al viejo aqui no hay problema mira ya se acabaron diana les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadon de palo asadon de palo asadon de palo